... Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 25 de abril de 2013. Expediente número 1501-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Otilio Norberto Ríos Valdivieso en contra de la resolución número 1160 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró infundado el recurso de apelación que interpuso y a su vez confirmó el acuerdo del Consejo número 33 que rechazó la solicitud de vacancia presentada contra Elías Rubén Caldas Ponte, regidor del Consejo Provincial de Popabamba. El señor Otilio Norberto Ríos Valdivieso no ha acreditado abogado. El señor Elías Rubén Caldas Ponte tampoco ha acreditado abogado. Vista la causa, queda el voto. Expediente número 1257-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Gironcio Hermes Cornejo Cornejo contra la resolución número 1110-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró infundado el recurso de apelación que interpuso y a su vez confirmó el acuerdo del Consejo de fecha 23 de agosto de 2012 que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Rosalía Lorenza Machaca Mamani en el cargo de regidora del Consejo Digital de ITE, provincia de Jorge Basadre, del Departamento de Tacna. Por el señor Gironcio Hermes Cornejo Cornejo, concurre el abogado Gino Romero Curioso. Doña Rosalía Lorenza Machaca Mamani no ha acreditado abogado. Bien, señor letrado, tiene el uso de la palabra. Tres minutos, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. En este expediente se interpuesto el recurso extraordinario porque se ha producido una infracción del artículo 139, numeral 3 y numeral 5, que es el debido proceso, la tutela procesal efectiva, la debida motivación, y porque se está colisionando contra la propia jurisprudencia emitido por este pleno. No voy a hacer ya explicaciones cuáles son los propósitos del recurso extraordinario establecido en la resolución 306-2005, porque usted es mejor que nadie lo conoce. Asimismo, los aspectos doctrinales a lo que se refiere el debido proceso y la debida motivación. Pero existe un criterio jurisprudencial que ha sido establecido por este pleno respecto a la causal de vacancia establecida en el artículo 22, numeral 8. Y es a partir de las resoluciones 410 del 2009 y 658 del 2009 que se establece que para determinar si se ha producido la causal de nepotismo se tiene que analizar y cumplir a través de tres pasos. El primero es verificar la relación familiar, el vínculo familiar que exista. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso, señor Presidente y distinguidos magistrados? Se interpone la denuncia de vacancia porque existen dos personas familiares de la regidora, su hermana y su prima hermana, en cuarto grado, que han estado laborando en el municipio mientras ella asumió el cargo de regidora con posterioridad. La resolución impugnada, la 110-2012, establece que en el caso de la prima hermana no se ha acreditado el vínculo a través de la partida de nacimiento y esta expresión estaría contraviniendo toda la jurisprudencia que el jurado ha referido por cuanto uno de los argumentos que prueba casualmente la relación familiar es la partida de nacimiento. Y esto está dentro de la resolución, si me permite hacer mención, Presidente y distinguidos magistrados, en análisis del caso concreto en el punto 3. Textualmente dice que la partida de nacimiento no prueba. Pero en ese supuesto, en ese hipotético, como decimos los abogados, doblemente negado que fuera cierto que la partida de por sí sola no acredita el vínculo laboral, existen dos argumentos contundentes que sí lo prueban. Que la prima hermana es familiar, la propia declaración de la denunciada regidora en sus descargos y del abogado que consta en el acta de cesión de consejos, donde reconoce que son sus familiares ambas. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas, adicionalmente la partida de nacimiento. Reza un principio. Pero más aún, señor Presidente y distinguidos magistrados, la Contraloría General de la República es el órgano legal que establece, actúa y denuncia cuando existe nepotismo. Osi, Osi de IT Tagna, ha emitido un informe denunciando el informe 002-2012, donde denuncia a la regidora casualmente porque han estado trabajando sus dos familiares. Es decir, el vínculo familiar de las dos es irrefutable, está demostrado y está acreditado. El segundo requisito, el vínculo contractual. Existen los contratos. Si bien estuvieron trabajando antes de que ingrese la regidora, con posterioridad se han renovado los contratos y la regidora no puede decir que no conocía o no sabía o no se podía oponer sabiendo que la ley prohíbe la contratación de familiares. Y el tercer argumento, que es en donde se incurre también en error, fuera de lo anterior que mencioné, que es la injerencia, la injerencia que está establecida en la norma. Ya el criterio jurisprudencial del jurado ha sido establecido en la resolución 137-2010, expediente 2009, donde señala que considerando que la labor de fiscalización que ejercen los regidores, señalado en el inciso cuarto del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es la de vigilar la legalidad de las contrataciones, nombramientos y designaciones municipales y por ende denunciar aquellos actos administrativos que se opongan al ordenamiento jurídico, un acto contrario a la ley que debe ser anunciado por los regidores es el trabajo de sus propios familiares. No existe, señor presidente, documento alguno de oposición, de rechazo, que no se le renueve el contrato en las dos oportunidades que se hizo. No existe una carta de oposición de la regidora por lo cual continuaron trabajando sus familiares. Pero ¿por qué se incurre en ese error? En la resolución, lamentablemente, todos los seres humanos cometemos errores, tantas causas hay que se nos puede pasar, en el punto 5 se parte de un principio errado. Se establece que la regidora fue nombrada y asumió el cargo el 24 de agosto de 2012 y sus familiares trabajaron el 2011. Señor, existe la resolución de este pleno que la regidora asumió el cargo el 24 de agosto, pero de 2011. La regidora asumió el cargo el 24 de agosto de 2011. Es decir, cuando ella asumió el cargo, con posterioridad a que estaba en el cargo, ella no se ha opuesto, no ha utilizado ningún argumento, ningún criterio, para que no se siga contratando a sus dos familiares. Señor, la violación del debido proceso y dentro de ello lo que es la debida motivación está establecida, y con eso voy terminando, señor presidente. Vaya concluyendo, vaya concluyendo. Básicamente, está demostrada por los argumentos que hemos mencionado y este colegiado ya ha establecido un criterio en el expediente 1158-2011-2012, Sayán, Guaura, donde declaró fundado un recurso extraordinario porque se había producido, y nula la resolución porque se había producido estos inconvenientes. Es en estricta equidad y justicia y derecho, y sobre todo para evitar que se genere un funesto precedente que podría establecer que la partida de nacimiento no es prueba plena para acreditar la familiaridad, y sobre todo que los regidores no se opongan cuando después de que asumen un cargo sus familiares están trabajando y después los siguen contratando, es que solicito, se declare fundado el recurso extraordinario, nula la resolución y se declare la vacancia de la regidora. Preguntas, señores. Pregunta del doctor Aibar. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Señor abogado, ¿en qué fecha se le acredita como regidora a la autoridad cuestionada? ¿Y en qué fecha ingresan a laborar a la municipalidad los parientes que usted ha mencionado? Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Los familiares, uno ingresó a trabajar en el mes de enero del 2011 y otro ingresó a trabajar en el mes de julio del 2011. La regidora ingresa en agosto del 2011. Lo que sucede es que los contratos son mensuales, bimensuales o trimestrales. Cuando concluyó el contrato, ya no debieron volverla a contratar, pero la siguieron contratando con estos contratos sobre los actuados hasta el mes de diciembre del 2011, donde ella ya tenía seis meses como regidora. Gracias, señor magistrado. ¿Preguntas, señores? Bien. ¿Lista la causa queda el voto? Muchas gracias, señor. Expediente 1513-2012 Recurso extraordinario interpuesto por Julio César Taboada Cruz, Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pativil que en contra de la resolución 1158-2012 del pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por Uldarico Baldomero Castillo Ramos, alcalde de la citada Municipalidad. Por el señor Julio César Taboada Cruz concurre el abogado Juan Arce Aguilar Choque. Por el señor Uldarico Baldomero Castillo concurre el abogado César Augusto Hernández Vilca. Bien. Tiene el uso de la palabra el doctor Aguilar Choque. Señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, solicito, se sirva a declarar, se sirva a revocar la resolución venida en grado, se declara infundada la apelación y se disponga la vacancia del alcalde cuestionado conforme a los siguientes argumentos. Existen resoluciones listadas por esta sede, cuyos números son el 4, 10 y 6, 58 del año 2009, que establece los parámetros necesarios para que un alcalde que haya incurrido en nepotismo sea vacado. Hay tres requisitos básicos que son necesarios. Primero, establecer la relación de parentesco. Segunda, que fuera contratado para desempeñar un cargo en la sede municipal. Y tercero, que la autoridad de DIL haya tenido injerencia en la contratación de esta persona. En la resolución cuestionada, respecto a la relación de parentesco, esta sala ha establecido que la señorita Prado ha sido pariente con sanguíneo en tercer grado. Ese tema ya no está en discusión. Está establecido en esta resolución que ya tiene el parentesco en tercer grado. Por lo tanto, el primer requisito se ha cumplido. El segundo requisito es en el sentido de que si fue contratado o no, esta sala ha establecido que no hubo un contrato laboral. Como consecuencia de esa decisión es que esta resolución ha salido a favor del alcalde. Este tema quisiera desvirtuar en base a los siguientes argumentos. La sala ha tenido en cuenta dos inspecciones del juez de pan letrado del porvenir de Pati Vilca, quien comprobó que en la piscina municipal la señorita Prado desempeñaba el cargo de cobrador de boletaje y también de limpieza de la piscina. Sobre este hecho hay declaraciones juradas de muchas personas que han visto inclusive la verificación que hace el alcalde. Sin embargo, esta sala ha tomado en cuenta solamente dos oficios cursados por autoridades del municipio que son de la gerencia de la oficina de tesorería y de la dirección de personal que dicen que con esas personas no han celebrado ningún tipo de contrato. Sobre la base de estos dos informes, esta sala declara fundada la apelación. Pero quisiera tener que se tenga en cuenta en materia laboral los siguientes hechos. Es que en materia laboral se debe tener en cuenta no solamente la información que las autoridades sometidas a un alcalde presentan en un expediente. En materia laboral se debe tener en cuenta los hechos, que es el principio de la primacidad de la realidad de los hechos. En materia laboral, cuando una persona, que en este caso es una cobradora y realiza trabajo de limpieza, su condición es de una trabajadora obrera. La ley orgánica de municipalidad dice que los trabajadores obreros están sometidos al régimen laboral de la actividad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley aplicable en estos casos es la 728 o el texto único ordenado que es el Decreto Supremo 0397-TR. El artículo cuarto de esta norma precitada dispone que para el que cita la relación laboral se requiere la prestación personal sometido a estar subordinado y recibir una remuneración como contraprestación por la labor realizada. Y se presume que en estos casos, la misma norma lo dice, que este tipo de contratos es un contrato de liberación indeterminada. Si bien es cierto que a la luz de los documentos no aparece tal hecho, pero está subsumido en sí conforme a las declaraciones de los testigos, la verificación del juez, de que en realidad lo que hubo es una relación de trabajo. El juez ha verificado que tenía un horario de régimen en dos verificaciones que hizo, de 11 a 7 de la noche y de lunes a domingo. O sea, es una persona que trabaja los 7 días de la semana. Es necesario tener en cuenta además que no obstante que no aparece ahí como si no hubiese percibido una remuneración, aparece ahí una declaración de Noel Tapia en el sentido de que en el mes de diciembre del año 2011 fue contratado por el propio alcalde y 5 personas más para cobrar 800 soles como si ella hubiese trabajado y dar ese dinero a la señorita Prado-Coveñas. Quiere decir que se han configurado los elementos típicos de una relación laboral de trabajo indeterminado y sometido al régimen laboral de la actividad privada. Ese hecho no ha sido tomado en cuenta por esta sala, más bien se han tenido en cuenta oficios que evidentemente como son autoridades de confianza y nombrados por el alcalde, obviamente han dado esa información en ese sentido y solicito pues que se tenga en cuenta para los efectos de resolver nuevamente esta decisión el principio de la primacía de la realidad de los hechos. Con respecto a la injerencia quisiera concluir que se debe tener en cuenta que el alcalde que es una base de la culpabilidad y siempre en esos casos se tiene que tener en cuenta el comportamiento exterior del sujeto activo de un hecho ilícito es que el alcalde tenía pleno conocimiento de la norma jurídica prohibitiva en el sentido de que no podía contratar a personas de su entorno familiar hasta el cuarto grado con sanguíneo. O sea, no obstante que conoce la norma y la prohibición él se arriesga a contratar a su sobrina y tiene la estrecha colaboración de los funcionarios del municipio para que estos a su vez no lo consideren como trabajadores del régimen 728 y por lo tanto tampoco suscriban contratos de trabajo de ningún tipo pero sí les pagan una remuneración a través de terceras personas. O sea, quiere decir que el alcalde con pleno conocimiento de la norma prohibitiva se arriesga o lo contrata a expensas de que podía perder su puesto de trabajo. En base a sus argumentos y teniendo en cuenta el artículo 10 del 728 con relación al cuarto y el 10 del decreto supremo 0397-TR solicito asesiva declarar fundada la apelación y disponer la vacancia del alcalde cuestionado. Igual tiempo, señor abogado. Buenos días, señor presidente. Señores magistrados, este ilustre y honorable colegiado. Señor presidente, venimos en representación del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Pativilca y a pedir que se declare infundado el recurso extraordinario presentado por el señor Julio César Tahuada Cruz por los siguientes considerando, señor presidente. Es cierto, señor presidente, que la señora Miriam Ana Prado Coveñas tiene relación de paretesco con el señor alcalde. También es cierto, señor presidente, que de la revisión del expediente obra el informe a fojas 95 del informe número 0016 2012 CICC slash JPP y on Municipalidad de Pativilca del 4 de junio 2012, donde la oficina de tracelería dice que nunca ha girado un cheque y no se encuentra registrado en CIAF en favor de la señora Ana Miriam Coveñas Prado. También, señor presidente, se dice que a fojas 99 del informe 109 2012 del 28 de mayo 2012 de la oficina de de cómo se llama de personal obra que no se ha firmado ningún contrato en favor de la señora Ana Miriam Coveñas Prado. Es cierto, señor presidente, que el señor alcalde es su sobrina, pero también es cierto, señor alcalde, que no obra ningún contrato que obre en el expediente principal. También queremos decir, señor presidente, que en el escrito presentado por el señor Julio César Tahuada Cruz no presenta ningún argumento y tenemos que decir, señor alcalde, señor presidente, que todos los argumentos sustentados por mi por el colega son falsos, ya que uno, no obra contrato, dos, en el CIAF no se ha girado ningún cheque, por lo tanto, señor presidente, en su recurso extraordinario de fecha primero de febrero, dicen que no se han amerituado las pruebas aportadas a fin de determinar el grado de parestecos, es mentira, porque sí se ha amerituado, porque sí hay un grado de consanguinidad, por lo tanto, señor presidente, la defensa pide que se declare infundado el recurso extraordinario y se declare se declare infundado el recurso extraordinario y se declare por lo siguiente la resolución número 1158-2012 de jurídas de asignaciones se declare fundada, por lo tanto, señor presidente, se declare fundado la resolución número 1158-2012 jurídas de asignaciones que se resolvió a favor del señor alcalde de la munición de paritaria de Pativilca, el señor Uldarico Castillo Ramos. Gracias, señor presidente. Bien, señor letrado, la pregunta, usted ha invocado el principio de primacía de la realidad, eso funciona efectivamente en el ámbito de derecho laboral entre empleador y trabajador, como principio en favor del trabajador, ¿no? Usted quiere hacer extensivo este principio en el ámbito de una relación de una controversia de vacancia, ¿no? Sí, señor presidente. A ver, explícanos un poquito más eso. Quisiera, en materia laboral... Correcto, lo conocemos, pero en qué fabrica el trabajador, lo que quiero decir es que acaba de sostener que no ha habido un contrato de trabajo. En materia laboral, cuando se está sometido al régimen del 728, inclusive la misma norma lo dice el artículo 4, Los contratos pueden ser escritos o concesivos. Claro, frente a un reclamo del trabajador, frente a un reclamo del trabajador, la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional, en este caso un juez, en un proceso que se discutan de hechos laborales, aplica el juez el principio de primacidad de la realidad. Es correcto. Es un ámbito en un proceso trabajador versus empleador, ¿no? Así es. Este es un proceso de naturaleza diferente. Usted quiere hacerlo extensivo a esta controversia de vacancia de un alcalde de este principio de primacidad de la realidad. ¿Podría explicarnos? Ve usted, las pruebas deben ser analizadas en su conjunto. O sea, uno no puede soslayarse ni tampoco puede decir que las... Perfecto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pregunta, Loto Belarde. Usted dice que no existió ningún contrato. No, señor. El señor dice que sí ha trabajado. ¿Cómo se explica usted sucede? Señor, señor Bocal, quiero decir que en el expediente totalmente falso lo que obra y lo que hay en este caso precedido, señor abogado, y lo que en este caso el señor teniente alcalde de la municipalidad distrital de Pativil, que el señor Julio César Tahuado Cruz, estos señores queremos decir que es un seguimiento político en contra de un señor alcalde que viene trabajando en favor de un distrito de una provincia. Señor, no hay ningún contrato, no hay ningún pago, no ha trabajado nunca, señor. Sí es cierto que es un sobrina, pero no ha trabajado nunca, ¿no? Gracias. Bien. Vista la causa, queda el voto. Expediente 1556-2012. Recurso extraordinario interpuesto por Jorge Luis Canaza Chambi en contra de la resolución número 49-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró fundado el recurso y apelación interpuesto por Benigna Jenny Vera Paredes, regidora del Consejo Distrital de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. El señor Jorge Luis Canaza Chambi no ha acreditado abogado. Por doña Benigna Jenny Vera Paredes concurre el abogado Gonzalo Fernando Bellido Loaiza. Doctor Bellido, lo escuchamos, tiene tres minutos. Gracias, señor presidente, señores miembros de este honorario tribunal. No está presente la persona que solicita recursos extraordinarios. voy a ser muy breve porque para mí esto es una cuestión de puro derecho. Señores magistrados, en realidad creo que nosotros tenemos que ya concientizarnos en que las normas se deben ver desde arriba hacia abajo y no al revés. La constitución política en su artículo 181 establece que las resoluciones del jurado nacional de elecciones son resoluciones firmes y revisables e irrecurribles. La resolución 306 de fecha 2005 que da viabilidad a este recurso extraordinario está en relación fundamental a derechos fundamentales como son el debido proceso y el respeto de la tutela procesal efectiva. En el presente caso, señores magistrados, el quejoso recurre en recurso extraordinario alegando una violación a un derecho constitucional en la resolución 49-2013 en el expediente que estamos tratando indicando que hay una falta de motivación de la misma resolución. Quiero entender que por los fundamentos que ha hecho el quejoso se trata de una motivación de una omisiva de una incongruencia omisiva en la resolución. Señores magistrados, en principio quiero que quede claro que el quejoso indica o alega cinco causales de falta de motivación o cinco causales que expresan agravios en la resolución 49. La primera, señor magistrado, está en relación está en relación señor magistrado a la convocatoria que a la notificación que hace el Jurado Nacional de Elecciones a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado comunicándole al gerente municipal para que proceda a iniciar todos los trámites a efecto de que se lleve a cabo una sección extraordinaria para tratar la vacancia del alcalde. El punto neurálgico en este primer agravio que expresa el quejoso indica que como esa notificación llega a nombre del gerente municipal quien se encontraba con descanso médico no podía aperturarse esa correspondencia porque como estaba a nombre del gerente resultaría una violación de la correspondencia. Ese señor magistrado resulta curioso el fundamento pero en todo caso señor magistrado en este sentido ya el Jurado Nacional de Elecciones perdón el Jurado Nacional de Elecciones en el expediente 982-2012 ya resolvió este tema resolvió este tema señores magistrados indicando señores magistrados que el consejo municipal daba por recibir la comunicación le estaban encomendando al gerente municipal y el gerente municipal o el que haga sus veces de gerente municipal al respecto señores magistrados este tema que expresa que expresa como agravio el quejoso ya fue resuelto por una resolución de este honorable tribunal resolución que está consentida y que no ha sido motivo de ninguna impugnación al respecto el segundo agravio que expresa el quejoso señores magistrados está en relación está en relación al plazo que debe concurrir entre la notificación que se hace para la sesión extraordinaria que deben ser cinco días indique quejoso que no se cumplió con este plazo al respecto señores magistrados también el jurado nacional de elecciones en el expediente 992 y en el expediente 1068 del año 2012 ambos del año 2012 ya resolvió este tema ya indicó ya se manifestó ya expresó resolución en relación a este tema indicando señores magistrados que que si bien es cierto podría o hay la posibilidad de que en la sesión extraordinaria no se no se realizaron las notificaciones correspondientes pero con la asistencia del alcalde y todos los regidores a la sesión convocada se había convalidado este hecho esas resoluciones en esos expedientes señores magistrados ha quedado consentida y sobre ellas no hay ninguna impugnación al respecto la tercera causal de agravio señores presidentes presentada por el quejoso está en relación a las notificaciones extemporáneas que indica el quejoso y que la sección extraordinaria convocada por la regidora por la teniente alcalde de la cual se pide su vacancia en aplicación del artículo 11 fue realizada señor magistrado a pesar de que ya existía una convocatoria por parte del alcalde del alcalde para una fecha posterior también el jurado nacional de elecciones sobre este tema en el expediente 1063 2012 señores magistrados ya ha emitido una resolución al respecto que ha quedado consentido y firme en esta resolución se expresa en concordancia concluya señor letrado concluyo con la resolución 011 guillón 2010 ya se había manifestado señor magistrado que la que señor magistrado que la que la que la que la convocatoria no es un tema exclusivo del alcalde le rogaría señor magistrado que conforme a los otros abogados el tiempo que les ha dado se me conceda a mi también ya se excedió ya se excedió le rogaría por favor señor magistrado en ese sentido concluya un minuto y concluyo concluya por favor en relación señor magistrado a la convalidación que es que podría ser el punto neurálgico de este recurso extraordinario ya señor magistrado este tribunal ya se ha ya se ha manifestado en la resolución en la resolución materia de recurso extraordinario cuando hable de las unidades por el principio de trascendencia se confirma el acuerdo el acuerdo extraordinario cuando asisten el alcalde y todos sus regidores y por el principio de trascendencia no podríamos anular no podríamos anular esta resolución porque hay que tener en cuenta señores magistrados que que el principio de trascendencia indica cuando hay una violación del derecho fundamental al haber concurrido todos los el consejo en pleno no podría hablarse de una incomunicación o falta de notificación para que estos puedan asistir señores magistrados la resolución 049 que es materia de recurso extraordinario ha sido debidamente motivada tanto en el considerando 910 y 11 de la resolución por tanto solicito se declare improcedente el recurso extraordinario planteado por el quejoso gracias señor magistrado bien lista la causa que al voto expediente 1579 2012 recurso extraordinario interpuesto por Adelio Inocente Guaranga en contra de la resolución número 56 2013 del pleno del jurado nacional de elecciones que declaró infundado el recurso de apelación y declaró su vacancia en el cargo de alcalde de la municipalidad digital de Posuso provincia de Oxapampa departamento de Pasco por el señor Adelio Inocente Guaranga concurre el abogado Alcides Chamorro Balbín por doña Luisa Trinidad Aguado y Juan Carlos Huitín Poma concurre el abogado Marco Antonio Manabi Herrera Marco Antonio Manabi Herrera por los dos bien tiene el uso de la palabra el doctor Alcides Chamorro Balbín tres minutos señor letrado lo escuchamos señor presidente señores magistrados la resolución 056 materia del recurso extraordinario invoca como causal de vacancia el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades que regula las restricciones o prohibiciones de contratación por parte del alcalde en este caso el alcalde de Posuso ha sido vacado por el hecho de haber suscrito un acuerdo extrajudicial con la señora Jenny Luz Vilcas mediante el cual el alcalde entrega el alquiler un cafetín municipal y la señora Vilcas se compromete a retirar las denuncias penales que había formulado contra el alcalde la afectación al debido proceso radica en los siguientes hechos primero el acuerdo extrajudicial es nulo de pleno derecho carece de validez legal el jurado ha sustentado su resolución en un documento írrito en cuanto a su validez jurídica por lo siguiente porque en materia penal no procede el desistimiento el ministerio público es el titular de la acción penal pública la persecución del delito es una facultad monopólica e irrenunciable que tiene este organismo porque además señor los derechos supuestamente vulnerados de la señora Vilcas son de carácter indisponible asimismo el objeto del acto jurídico contenido en el acuerdo extrajudicial es jurídicamente imposible a tenor de lo dispuesto por el artículo 219 inciso 3 del código civil según la cual adolece de nulidad absoluta el acto jurídico cuando su objeto es jurídicamente imposible adicionalmente a ello señor la señora Jenny Luz Vilcas no ha presentado formalmente ningún escrito de desistimiento ante la fiscalía mixta de Oxapampa donde había presentado la denuncia por eso consideramos que existe un error en la resolución cuando dicen en numeral 14.c el alcalde se ha visto beneficiado con el alquiler de dicho contrato el cual se materializa con el retiro de las denuncias formuladas en su oportunidad por Jenny Luz Vilcas Huaranga no se ha materializado ese desistimiento por parte de esta persona además que no podía hacerlo porque jurídicamente es imposible cuando se dicta la resolución que estamos interponiendo el recurso extraordinario el 22 de enero de este año estaba en trámite la denuncia ante el ministerio público incluso se había acumulado con la denuncia que presentaron los solicitantes de la vacancia ante la fiscalía de Oxapampa por abuso de autoridad y usurpación de funciones porque según ellos el contrato de arrendamiento del cafetín tenía que pasar por el acuerdo de consejo municipal lo cual es falso porque el alcalde tiene facultad para suscribir contratos en virtud del artículo 20 inciso 23 de la ley orgánica de municipalidades y este esta investigación preliminar señor ha concluido recién el 19 de marzo en el que el ministerio público como no podía ser de otra manera ha archivado esas dos denuncias lo que demuestra que no ha habido desistimiento en todo caso en el acuerdo extrajudicial existe el compromiso de desistimiento pero inviable desde un punto de vista jurídico el segundo aspecto que quiero referir señor es que no concurren de manera simultánea de manera conjunta los tres elementos de la causal invocada que de acuerdo al criterio jurisprudencial establecido por el jurado nacional de elecciones son tres la existencia de un contrato intervención del alcalde como adquiriente o transferente en el contrato y el conflicto de intereses respecto al primer punto la existencia del contrato la señora Jenny ha ocupado el cafetín desde el año 2010 porque tenía un contrato con el alcalde del periodo anterior Pedro Ubaldo Polinar además señor se renovó su contrato en el primer semestre del 2011 en el segundo semestre del 2011 se alquila a la señora Carmina Lino Aldava pero como ella no ocupó el predio se resolvió su contrato es allí donde se le da la oportunidad de que la señora pueda continuar con el contrato no porque haya nacido producto del acuerdo extrajudicial pero el aspecto que considero entraña un profundo acto de injusticia y que no responde a la verdad es el hecho del segundo elemento intervención del alcalde como adquiriente o transferente el numeral 14 de la resolución dice se acredita la intervención en calidad de transferente del alcalde toda vez que dicha autoridad suscribió el contrato de arrendamiento con Yeni Luz Vilcas Huaranga se acredita la calidad de transferente del alcalde la transferencia señor es un acto de disposición es un acto de enajenación mediante la cual la municipalidad se desprende en forma definitiva de un bien ya sea título oneroso ya sea título gratuito no se puede considerar al contrato de arrendamiento como un acto de transferencia es más bien un acto de administración pero no es de disposición cuando se dice está acreditado no participa ni como adquiriente ni como transferente en cuanto al conflicto de intereses el jurado nacional ha señalado en cuanto a este requisito es que el alcalde debe tener una doble posición como arrendador y al mismo tiempo como arrendatario o como arrendatario sus familiares o a través de interpósita persona ese argumento ni siquiera ha sido mencionado ¿por qué? porque son personas completamente distintas no son familiares es una persona que ocupaba anteriormente este cafetín el espíritu la finalidad del artículo 63 es que se cautele y se proteja el patrimonio municipal y a la autoridad que desproteja o ponga en peligro el patrimonio municipal se le debe vacar aquí hay un contrato de arrendamiento por un plazo determinado de un año por el alquiler de 150 soles mensuales que la señora pagó oportunamente en tesorería cuyos recibos están en el expediente en el contrato incluso se dice que debe pagar una garantía ante la eventualidad de un deterioro y finalmente hay una cláusula de resolución en caso de incumplimiento de pago entonces lo que ha hecho el alcalde señor es cautelar el patrimonio de la municipalidad por eso considero que es injusto vaya concluyendo señor letrado concluyo señor presidente por tanto por tanto se ha vulnerado el derecho a obtener una resolución fundada en derecho no se ha valorado los medios probatorios presentados como los recibos de pago por alquiler lo cual constituye una motivación deficiente o insuficiente y se ha afectado el principio de legalidad procesal penal porque no cabe el desistimiento aspectos que comprenden el debido por eso proceso por estas consideraciones señor solicito se declare fundada el recurso extraordinario interpuesto oportunamente por mi patrocinado señor abogado si no escuché mal usted entre los varios o variados argumentos de defensa en este recurso extraordinario usted mencionó el artículo 20 numeral 23 del ALOM ¿no? sí, correcto dice lo siguiente facultades del alcalde ¿no? atribuciones del alcalde celebrar los actos contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones usted cree que alquilar un cafetín encaje en esta en este supuesto de hecho sí señor presidente puede suscribir ese contrato no podría pasar por el consejo municipal porque el consejo municipal solo tiene función legislativa y fiscalizadora pero dice para el ejercicio de sus funciones celebrar contratos ¿qué tiene que ver el cafetín con el ejercicio de la función del alcalde? podía haberlo hecho el gerente municipal pero es un municipio pequeño y el alcalde es el que ha suscrito ese contrato segunda pregunta el alcalde individualmente per se podría celebrar un contrato sobre un bien municipal en nuestra opinión sí podía suscribir ese contrato que además era una renovación de lo que anteriormente existía ¿preguntas? ¿preguntas señores? perdón disculpe la interrupción debía advertirme antes de señor Trujillo o el redactor buenos días con la disculpa del caso tiene igual tiempo que el doctor chamorro doctor marco mamani ¿no? manaví manaví Herrera igual tiempo muchas gracias señor presidente señores integrantes de esta honorable sala paso a exponer oralmente respecto de lo que acaba de señalar el abogado en su argumentos de recurso extraordinario en efecto efectivamente se trata de un recurso extraordinario en el que se alega la afectación del debido proceso y tutela jurisdiccional en la medida en que se señala que la causal que invoca el consejo municipal en un primer momento y que de cierto modo es confirmado con la decisión de esta honorable sala que declara infundada el recurso de apelación formulado por el alcalde respecto de que se le declara la vacancia ¿por qué se le declara la vacancia? se le declara la vacancia resumiendo el tema porque se sustenta la vacancia en el sentido de que el señor alcalde de posuso suscribe un contrato de alquiler de un determinado bien inmueble de propiedad de la municipalidad de posuso ahora se señala de que en la suscripción de este contrato no habría nada irregular salvo que efectivamente ¿con quién contrata el alcalde? el alcalde contrata con una señora que meses antes había formulado denuncias contra el alcalde denuncias que estaban siendo materia de investigación en el órgano fiscal correspondiente entonces escuchado los argumentos del abogado que me ha precedido claro efectivamente podríamos pensar de que a lo mejor en el contrato no ha habido nadie regular pero ciertamente estamos hablando de un patrimonio que corresponde a ser parte de la administración pública estamos hablando que el alcalde celebra un contrato con una persona que meses antes lo había denunciado lo denuncia en el mes de julio del año 2011 vuelve a denunciarlo en septiembre del 2011 y el contrato este acuerdo extrajudicial se celebra en noviembre del 2011 en este acuerdo extrajudicial se estipula e inclusive ha sido reconocido por el abogado que dice que hay un compromiso de desistimiento de la denuncia entonces pregunta frente a esa circunstancia ¿nos encontramos en un evidente conflicto de intereses? ciertamente que sí porque claro si yo soy autoridad y tengo alguien que me moleste y que eventualmente puede originar mi vacancia si es que este proceso se judicializa efectivamente pues me conviene celebrar un contrato ese argumento es el que básicamente ha sido desarrollado en la resolución que hoy pretende impugnar el abogado y efectivamente en esa resolución claramente se hace un análisis y se hace un test e inclusive se establecen los principios y consideraciones que ya anteriormente ha tenido esta honorable sala de considerar cuándo es que nos encontramos en un conflicto de intereses hace inclusive desarrolla una evaluación tripartita y efectivamente considera tres aspectos que el contrato se verifique un contrato celebrado por la autoridad edil o en este caso por los regidores que también en el contenido del contrato intervengan directamente estos y que se desprenda del contenido de eso algún tipo de beneficio pregunta tanto en el alquiler como en el acuerdo había o no un ánimo de beneficio o de provecho evidentemente que sí porque ahora señala el doctor que efectivamente esta materialización de esta transacción extrajudicial era jurídicamente imposible no estamos ahorita evaluando si es jurídicamente posible o imposible eso será materia de la instancia correspondiente lo que ciertamente existe es en efecto la voluntad de desvincularme de esta denuncia y en consecuencia en retribución a ello yo te otorgo el contrato de alquiler es por esa causal en específico que la decisión en la resolución 56 recaída por el jurado nacional decide vacar en el cargo de alcalde distrital al señor Adelio Inocente teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta y evidentemente ustedes señores magistrados conocen bien la norma y saben que las decisiones que dicte tienen instancia final y decisiva y no son irrevisables pues considero que se debe declarar infundada el recurso extraordinario solicitado pues por el alcalde y que ha alegado el abogado de la defensa he concluido preguntas señores una pregunta para el doctor Chamorro esta denuncia que se presentó contra su patrocinado ante el Ministerio Público ¿cuál es el estado de esa denuncia que hizo mención también usted? esa denuncia que se presentó señor ha sido archivado mediante disposición 04 del 2013 de fecha 19 de marzo del 2013 ¿es firme ya esa...? sí ha quedado firme presentado a través de un escrito estos días ¿es así señor abogado? ciertamente no le he hecho seguimiento a la denuncia pero en todo caso sabemos que en materia le pregunto solamente ya el tribunal verá el mérito que tiene le pregunto si es verdad lo que dice a la fecha no tengo conocimiento si se hace ciertas informaciones ¿pregunto esto? vista la causa queda el voto expediente 1553 2012 recurso extraordinario interpuesto por José Pau Carmamani en contra de la resolución número 39 2013 del pleno del jurado nacional de elecciones que declaró infundado el recurso de apelación guínerpuso y a su vez confirmó el acuerdo de consejo número 26 que rechazó su solicitud de declaratoria de vacancia contra Simón Parrillo Quispe regidor del consejo digital de Capachica provincia departamento de Puno por el señor José Paucar Guamaní concurre el abogado Julio César Castiglione Quiglino por el señor Simón Parrillo Quispe concurre el abogado Guido Sotillo Osorio ¿el segundo abogado nombre? Guido Sotillo Osorio Guido Sotillo doctor Castiglione tiene el uso de la palabra lo escuchamos como siempre le vamos a agradecer en lo posible la brevedad gracias señor presidente dignos magistrados en representación de mi patrocinado José Paucar Guamaní hemos interpuesto recurso extraordinario contra la resolución 0039 guión 2013 guión JNE la resolución es referente a la causal de vacancia establecida en el numeral 8 del artículo 22 de la ley orgánica de municipalidades sobre nepotismo el jurado hace todo un desarrollo en los puntos 3 4 5 y 6 y demuestra que si hay un parentesco que si hay un contrato y en el punto 6 dice en la parte final del numeral 5 vamos a ver si hubo existe injerencia o no en el punto 6 empiezan diciendo no ha existido oposición por parte del regidor me quiero detener muy brevemente en esto cuando se hace la interpretación de que los regidores pueden cometer actos de nepotismo se va un poco más allá de lo que dice la ley del nepotismo y su reglamento porque dice el funcionario de dirección que tiene a su cargo el nombrar contratar el jurado dice que el regidor estando en condición de miembro del consejo puede ejercer injerencia para que se contraten a sus familiares correcto pero por esa razón como hubo reclamos de parte de los regidores diciendo señores nosotros no somos parte del ejecutivo y no podemos ejercer injerencia para que se contrate a nuestros familiares el jurado estableció como criterio que también el regidor se debe oponer a la contratación de su familiar apenas tome conocimiento del caso ese es el primer punto el segundo punto de este mismo artículo 6 dice el regidor en la contratación de un familiar para lo cual básicamente sustenta que desde el año 2008 no mantiene una relación alguna con su hijo y como consecuencia de eso hay una denuncia presentada el jurado dice que no hay una relación de parentesco entre el padre regidor con su hijo y que hay una denuncia presentada esto lo presenta en descargos con fecha de 20 de septiembre el regidor en la municipalidad y en ella efectivamente en los documentos que acompaña dice acta de compromiso acta de denuncia por faltas contra las personas de violencia familiar en el año 2008 sin embargo en esta acta de denuncia que es firmada por el juez de paz no se dice en el libro de denuncias obra la denuncia tal presentada con fecha tal sabemos lo que sucede en provincias o ahora tal se presentó tal persona pero en este mismo descargo que lo presenta con fecha 20 de septiembre esta denuncia de agresión entre padre e hijo es del año 2008 de abril del 2008 presenta el acta de compromiso que supuestamente el alcalde había tenido con el hijo del regidor para contratarlo lo presenta en su escrito si hay animalversión si hay pelea entre padre e hijo como el padre tiene el acta de compromiso que supuestamente firmó el alcalde con el hijo para contratarlo porque el jurado dice existe animalversión existe pleito entre el padre y el hijo si el hijo firmó un convenio un acta de compromiso con el alcalde para que lo contratase como tiene el padre esta acta y lo presenta en su escrito de fecha 20 de septiembre pero es más lo que no se ha valorado no estoy diciendo que se tiene que revalor las pruebas estas pruebas no han sido valoradas como consecuencia que en la sesión del consejo el alcalde se entera que aparece esta acta señor presidente el alcalde dice esa acta es falsa y voy a denunciar y denuncia al padre Simón Parrillo y al hijo Maximiliano Parrillo Parrillo y ambos se apersonan ante el ministerio público señor fiscal de la primera fiscalía provincial penal corporativa de Puno esto cuando es 19 de diciembre de 2012 y ambos designan al mismo abogado y el escrito está firmado por los dos si hay inalversión si padre e hijo están peleados y el alcalde en la sesión de consejo se entera de esta acta y dice voy a denunciar este hecho padre e hijo se apersonan a la fiscalía con este documento y designan al mismo abogado en consecuencia la tesis de que hay inalversión entre padre e hijo que hay una enemistad entre padre e hijo se cae por sí sola el segundo lugar de la propia resolución en el punto dos dice que se registra una constancia de residencia expedida en el año 2010 que vive en la comunidad campesina de Siale y no en Cotos donde vive su hijo ¿qué pasa presidente? penosamente aquí hay una constancia de residencia firmada por el teniente gobernador que hace que Felipe Quispe Panca dice que tiene una constancia de residencia sin embargo presidente no se ha tomado en cuenta penosamente el registro del reniegue el registro de inscripción del reniegue el registro de inscripción del reniegue titular Parrillo Quispe Simón padre don de domicilia centro poblado menor Cotos registro de certificado de inscripción titular Parrillo Parrillo Máximo hijo donde vive comunidad de Cotos y el jurado nacional de elecciones dice que no vive en Cotos sino que el jurado nacional de elecciones dice que vive en la comunidad campesina de Ciale dice tal como se registra de su constancia de residencia expedida en el año 2010 vive en la comunidad campesina de Ciale y no en Cotos donde vive su hijo el jurado dice que el padre vive en Ciale y que el hijo vive en Cotos y las fichas Reniek dicen que los dos viven en Cotos presidente la declaración jurada que obra la declaración jurada que el día del hoy lo he trabajado nuevamente del portal del jurado nacional de elecciones que dice del padre Parrillo Quispe Quispe Simón País Perú Departamento Puno Provincia Puno Distrito Capachica Lugar de Residencia Centro Poblado de Cotos padre e hijo viven en Cotos el jurado lamentablemente ha sido sorprendido por una declaración jurada del juez del gobernador personas que deberían desaparecer del sistema jurídico porque no representan a nadie se han dejado llevar diciendo que vive en Ciale cuando en las fichas Reniek los dos viven en Cotos cuando en su declaración jurada dice que ante el jurado nacional de elecciones dice que vive en Cotos en el tercer punto presidente y voy terminando el jurado dice resulta plenamente razonable que su padre no tuviera conocimiento no presidente no es razonable por una sencilla razón porque en su condición de regidor sabía que su hijo trabajaba en la municipalidad porque dormía en el hospedaje del taller municipal donde sacaba el vehículo todos los días para trabajar en su condición de chofer el vehículo el lugar de maestranza está en el mismo palacio municipal en el cuarto punto y termino sumado al hecho que el hijo solo trabajó durante tres meses dice el jurado en la municipalidad y que sus labores tienen su propia naturaleza de chofer del volquete presidente en materia de nepotismo no es que si trabajó un mes o dos meses el tema es que trabajó usted es presidente usted viene de la corte suprema en materia penal no es que robó un sol dos soles la gente por robar un reloj se va a la cárcel el hecho es que robó la persona es que trabajó sean tres meses o cuatro meses trabajó y al mismo tiempo dice de que en su condición de chofer el jurado nacional de elecciones y aquí va un poco a la interpretación que no hay ningún documento que demuestre lo contrario dice que maestranza está ubicado en otro lugar donde recoge el hijo el camión para transportar para trabajar como chofer cuando este está ubicado en la calle dos de mayo a dos cuadras del palacio municipal en este caso no se habla de un anexo si no se trata de la misma municipalidad estos dos últimos puntos finales presidente son apreciaciones subjetivas pero la primera apreciación formal y clara presidente un minuto presidente y le agradezco su generosidad es de que el padre presenta el acta de compromiso en la sesión de consejo y presenta y él se apresenta y obra en autos la denuncia ante el ministerio público donde ambos se apresonan ante el ministerio público y en segundo lugar señor presidente dignos magistrados esta la constancia de residencia del teniente gobernador no tiene ningún valor porque el jurado siempre ha dicho el DNI es un documento público y en consecuencia produce certeza y convicción la ficha renie dicen que los dos viven en cotos y su declaración jurada ante el jurado nacional de elecciones dice que vive en cotos en consecuencia señor presidente frente a una declaración de parte y los documentos públicos obrantes ante este organismo ante esta institución vengo a solicitar muy respetuosamente agradeciendo su paciencia y generosidad por el tiempo concedido se sirve a declarar fundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso por una insuficiencia en la elaboración de las pruebas gracias presidente igual tiempo señor letrado doctor adelante muchas gracias señor presidente para hacerla corta el tema está en que el señor regidor no conocía del contrato que había suscrito su hijo con el señor alcalde acá no estamos hablando en forma de que discutiendo si trabajó o no trabajó estamos hablando de que trabajó no estamos hablando de que por mucho tiempo por poco tiempo estamos hablando de que durante ese tiempo se pudo ocultar al señor regidor la existencia de que estuviera trabajando se ha aludido en este recurso extraordinario que un hecho que no consta en ninguna parte del expediente ni un medio probatorio alguno que el señor estuvo con su hijo en el hospedaje de la maestranza porque quedaba muy cerca o muy lejos de Cotos en el escrito que presenta acá la otra parte no se sabe si bien si Cotos está lejos o Cotos está cerca ¿por qué? porque para unos casos Cotos está cerca es decir Cotos está cerca de Viale de Ciale o de la municipalidad y por otros casos Cotos está lo suficientemente lejos como para tener que pedir albergue en la maestranza de la municipalidad en otras palabras hay totalmente falta de pruebas en consistencia por parte de la otra parte para criticar la resolución que el jurado ha emitido muy sabiamente porque que no se puede atribuir injerencia cuando no hay conocimiento y eso se ha demostrado si el señor de la otra parte señala que el jurado nacional de elecciones ha sido engañado porque no ha tenido a tiempo los documentos de RENIEC o la declaración que se presentó para la inscripción en las elecciones debe tenerse en cuenta que el señor regidor trabajó durante años formó una familia en Cotos el hijo que trabajó para esta municipalidad no es el único hijo que tiene el señor regidor tiene muchos hijos tiene una familia tenía una mujer pero se peleó y eso no está en discusión no sé con qué carácter puede atribuir al teniente alcalde a una autoridad falta de ética sin que ella estuviera acá presente nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades de provincia y no considerarnos meramente ignorantes y eso es lo que me indigna de esta situación que al tratar de quitar los fundamentos para su escrito ha descalificado sin ningún sustento los documentos emitidos en el 2008 y en el 2010 que por el tiempo solamente el tiempo sin que existiera previamente el conocimiento de que en el 2011 se iba a contratar el hijo a través de las elecciones o qué sé yo terminara por considerarse que no tenía residencia en Cotos sino en Ciales el señor vivió en Ciales y sí tiene familia en Cotos trabajó en Cotos y de ahí salieron los votos para que se haya elegido él y al alcalde señor letrado diríjase al jurado no a su colega dijo presento y al señor alcalde y solamente para terminar esta es una persecución que como lo ha demostrado el jurado nacional en Ciotes se ha tenido que el día mismo en que fue acusado o solicitado la vacancia de la audiencia se lo notificó 20 minutos antes de que esta sea realizada aquí hay una persecución y una persecución política hacia el regidor gracias a ver doctor Castellón ha sido muy exhaustivo usted ha desmenuzado la resolución del jurado lo que si presidente tengo aplauso pero por favor ahora si brevedad un minuto tiene solamente por la alusión un minuto señor presidente yo no ni siquiera he tachado algún documento lo que yo he contrastado documentos segundo lugar no he faltado el respeto a nadie ni al señor regidor y que está representado por su abogado en tercer lugar cuando se habla de la distancia que es lo único que hemos podido conseguir hemos presentado un plano a mano un plano a mano Capachica cotos donde vive el padre y donde vive el hijo y está en documento en obra en los documentos en consecuencia señor presidente nosotros no hemos agraviado a nadie somos muy respetuosos de este tribunal y simplemente lo que hemos hecho señor presidente es que se tomen en cuenta los documentos públicos que obran en el sistema electoral nacional muchas gracias señor presidente una pregunta ¿tiene idea de qué extensión tiene la comunidad de cotos doctor Castiglioni? la comunidad la comunidad de cotos más o menos tiene 50 kilómetros más o menos a la redonda que es lo que también lo hemos puesto en el comunidad de cotos el domicilio aquí estoy viendo lo que está presentado esto es muy cercano uno de los dires de comunidad de cotos el otro domicilio es el centro poblado el centro poblado de cotos es un distrito son distritos pequeños son cosas distintas no se olvide el lago Titicaca está al frente gracias expediente 1313 2012 recurso extraordinario interpuesto por Juan Daniel Mesía Camuso en contra de la resolución 1122 2012 del pleno del jurado nacional de elecciones que declaró fundado el recurso de apelación formulado por Teobaldo Meléndez Fachín y a su vez revocó el acuerdo de consejo que declaró su vacancia en el cargo de alcalde de la municipalidad provincial de Alto Amazonas departamento de Loreto por el señor Juan Daniel Mesía Camus concurre el abogado Francisco Eduardo Dongo Arevalo por el señor Teobaldo Meléndez Fachín concurre el abogado Víctor Erinson Valdés Meléndez Bien señor letrado tiene usted la palabra brevedad por favor Gracias señor presidente miembro de este digno tribunal hemos interpuesto recursos extraordinarios de revisión a vida cuenta que consideramos que se han vulnerado aspectos importantes constitucionales básicamente el debido proceso y esto en función de que mediante la resolución número 1122 de 2012 expedida por este supremo tribunal se declaró la vacancia del alcalde Juan Daniel Mesía Camus basados en el artículo 22 numeral 9 concordante con el artículo 63 de la ley de organizaciones municipalidades es decir la causal sobre restricciones de contratación el caso concreto es que se declara la vacancia por cuanto dice el jurado el alcalde se ha beneficiado a una funcionaria de su confianza la secretaria general de la municipalidad con dos contratos de ejecución de obras dado que la empresa a cargo es de propiedad de su hija y además el gerente es el esposo de la señora por lo tanto dice al haber firmado estos contratos sin observación alguna de esta situación demostraría su ánimo por beneficiar a una persona con quien objetivamente se encuentra vinculado en este extremo es pertinente que se lea lo que dice el tribunal de contrataciones y adquisiciones del estado en su resolución y que nosotros le hemos ofrecido en el expediente número 110 guión 2007 que dice textualmente si un funcionario o trabajador de la entidad es pariente de un postor pero sus funciones ejercidas son propias de un servidor público de carácter ejecutivo más no de un funcionario público con facultades directivas caso de la secretaria general ni de una persona natural con intervención directa en la toma de decisiones relacionadas con el proceso de selección que eventualmente hubiera podido otorgar dicha prerrogativa de manera indebida a favor del postor durante el proceso de selección no hay impedimento de postor para contratar con el estado esto es importante porque acá se está pretendiendo atribuir al alcalde un beneficio personal respecto de un contrato suscrito por él en su condición de alcalde no como persona natural sino como titular representante legal de institución y aquí quiero yo dar lectura a una resolución del propio jurado que es posterior a la que es materia de este recurso impugnatorio resolviendo el caso presentado el expediente 1491 del 2012 respecto del alcalde de Zurquillo dice textualmente en el punto 10 si bien es cierto hay contratos firmados también es cierto que de conformidad con lo expresamente previsto en el artículo 35 de la ley de contrataciones del estado y el artículo 137 de su reglamento tanto el postor como el ganador tenían la obligación de suscribir el respectivo contrato debido a que el proceso de selección no fue objeto de oposición o observación por los participantes este es el caso exacto de la situación que se presentó en Alto Amazonas el señor alcalde suscribió dos contratos como consecuencia de un proceso de selección en el cual no intervino para nada porque hay una comisión permanente que es autónoma se dice también pero ojo esta secretaria general era miembro del partido del alcalde ¿no? y entonces obviamente ahí hay un beneficio el mismo jurado en esta misma resolución dice respecto a la vinculación de orden político entre el alcalde y la ex trabajadora si bien es preexistente a la celebración del contrato también lo es que por mandato imperativo de la normativa en materia de contrataciones del estado debía suscribirse entonces está claro que el primer aspecto de la evaluación tripartita que suele hacer muy bien el jurado en estos temas cuando se trata de restricciones para la contratación no se da efectivamente hay contratos pero contratos suscritos como consecuencia de un proceso de selección y le corresponde a la autoridad suscribirlos el segundo elemento y es el que definitivamente nos parece bastante injusto que se haya vacado a un buen alcalde basado en el tema de que la intervención el jurado es muy claro cuando establece que esta intervención debe darse en calidad adquirente transferente por interpósita persona de un tercero con quien el alcalde o el regidor tenga un interés propio se ha visto acá un caso de que había un interés para celebrar un contrato que no se da en esta situación o que haya sido accionista director gerente apoderado algo de esa empresa de tal manera que se pueda establecer una relación objetiva de vinculación entre el alcalde y esa empresa pero en este caso no se da en lo absoluto porque lo que se dice es que la empresa es de la de la familia de una trabajadora pero la sanción a la cual nos tiene debidamente acostumbrados el jurado en estos casos cuando se trata de restricción y contratación es cuando la propia autoridad se beneficia o sea cuando celebra un contrato para beneficiarse él y la situación en este caso no se da de tal manera que el tercer elemento que también suele utilizar reiterada jurisprudencia de esta supremo instancia electoral es y la recogemos de la resolución también posterior a la nuestra la 81-2013 en el caso de Morales San Martín cuando dice no obran en los actuados documentos que permitan acreditar que los contratos celebrados se hayan efectuado para estricto beneficio de la autoridad vacada resulta imprescindible que se identifique la existencia de un conflicto de interés público o privado o personal de la autoridad municipal con la suscripción del contrato y esto señor está clarísimo acá se ha sancionado nosotros consideramos absolutamente injusto a un buen alcalde por el hecho de haber suscrito un contrato como consecuencia de un proceso selectivo que resulta que se ha firmado con una empresa que es de la familia de una trabajadora y este tema nos preocupa sobremanera señor porque ya vaya concluyendo señor letrado sí señor presidente muy amable esta jurisprudencia está siendo utilizada o mal utilizada ya por el sistema jurídico nacional efectivamente existe el expediente 0333 de este año donde se está solicitando la vacancia de un alcalde y se tiene como sustento y fundamento la resolución nuestra la que estamos impugnando la 1122 del 2012 sin embargo se trata de hechos absolutamente diferentes porque acá estamos hablando de un alcalde que ha suscrito contratos con una empresa que tiene familia directa con su esposa y esto está acreditado con las partidas de matrimonio con las partidas de nacimiento y entonces ahí sí podría hablarse todavía no sabemos cómo se resolverá pero podría hablarse de que habría un interés situación que no se da en este momento finalmente señor la tesis nuestra está avalada por la otra parte porque ayer mismo presentaron un documento como medio probatorio en el cual están acompañando una denuncia que han hecho contra el anterior alcalde por el delito especulado porque supuestamente lo que ha hecho favorecer a esta empresa especulado y en ese sentido es absolutamente pertinente el voto de irimente que hubo en esta resolución 1122 que dice si bien es cierto no se ha acreditado el conflicto de intereses el parentesco o la o la interés personal del alcalde sin embargo dice el voto de irimente debe remitirse a contraloría a efectos de la investigación y los señores regidores que han presentado la denuncia ya se adelantaron han presentado denuncia ante el ministerio público y serán estas instancias ministerio público y poder judicial los que oportunamente determinen si hay responsabilidad y si hubiera recién habría una causal de vacancia por sentencia si es que se hubiera por sentido doloso en ese sentido señor presidente concluimos que se declare fundado este recurso y se reponga en su cargo a don Juan Daniel Mesía Camus como alcalde de la municipalidad provincial de Alto Amazonas igual tiempo doctor Valdez muchas gracias ilustrísimo señor presidente gracias ilustres señores miembros de este ilustre colegiado señor por resolución número 306 guión 2005 guión jne se ha instituido el recurso extraordinario de revisión pero este recurso señor se limita únicamente al análisis de la probable afectación a las garantías constitucionales que conforman el debido proceso y la tutela procesal efectiva esta normatividad señor la resolución número 306 guión 2005 guión jne se basa precisamente en el numeral 3 del artículo 139 de la constitución porque son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional señor si el que presenta un recurso extraordinario no se basa en esta norma entonces señor debe el colegiado declarar infundado el recurso ¿por qué señor? porque este mismo colegiado en muchísimas resoluciones jurisprudenciales ha determinado que el recurso extraordinario no puede constituirse en una instancia o etapa adicional de discusión del fondo de la cuestión contrativa ya resuelta por el jurado nacional de elecciones por lo que al ser un mecanismo de revisión excepcional tampoco está permitida una revaluación de los medios probatorios ni la valoración de nuevas pruebas sino que deben identificarse las deficiencias procesales que hubieran podido darse en las causas sometidas a la jurisdicción electoral esto es lo que está en juego pero el señor abogado no nos dijo nada respecto a este tema y lo que es más ilustre magistrado presidente este es el petitorio 11 páginas no hace ninguna referencia afectación alguna ninguna lo que es más ni siquiera se basa esta esta petición este recurso en el artículo 139 de la carta nacional señor presidente señores miembros colegiados saben que artículo se basa en el numeral 2 del artículo 2 de la constitución y no miento señor acá está página 1 y página 2 página 1 dice conforme a la constitución política del estado artículo 2 derechos fundamentales de la persona toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley nadie debe ser discriminado por motivo de origen raza sexo idioma religión opinión condición económica o de cualquier otra índole señor yo no recuerdo que en este proceso perfectamente bien llevada ninguno de los miembros del ilustre colegiado haya ofendido haya se haya comportado como racista haya discriminado por raza religión o idioma albacado alcalde y mi tribuna señor nunca le ha ofendido para nada no ha respetado sus opiniones nadie le ha dicho ni gringo ni cholo ni verde ni amarillo para nada por consiguiente señor yo no sé que ha hecho el vacado alcalde nos ha presentado 11 páginas y nos ha dicho sin embargo que debe declararse fundado su recurso porque dice que no ha agraviado al municipio eso no dice solo no dice que no ha agraviado al municipio y sin embargo señor el ilustre colegiado al emitir la resolución que hoy es materia de revisión ha demostrado con meridiana claridad y precisión inobjetable no solamente el agravio económico señor sino se ha agraviado la dignidad de todo un pueblo cuando el alcalde vacado señor resuelve declarar nula una resolución un contrato y luego pese a que el contrato era nulo señor acude a un fuero jurisdiccional y ordena se pague a través de una conciliación se pague con los dineros del pueblo de los más pobres a una empresa beneficiando a una empresa perjudicando al municipio sin embargo señor nosotros hemos demostrado no solamente el agravio económico el perjuicio la falta de protección del patrimonio municipal que es el espíritu la esencia el alma del artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades sino también señor el procurador público el procurador público presenta una nulidad de esa conciliación porque al aclara ser ilegal y precisamente dice siendo esta conciliación ilegal perjudicial para la economía del municipio porque el alcalde vacado le había perjudicado al municipio y pese al esfuerzo que ha hecho para defender el patrimonio de la municipalidad me refiero al procurador no ha logrado nada señor por eso yendo a la esencia del recurso extraordinario el señor alcalde vacado solo se basa en el numeral 2 del artículo 2 de la carta nacional no ha expresado ningún fundamento que agravie la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso por consiguiente señor debe declararse infundado este recurso gracias un minuto señor abogado ya hemos escuchado bastante gracias señor presidente puntual respecto a lo que se nos ha aludido nosotros hemos desarrollado una tesis y pensábamos que el colega iba a hacer una dialéctica respecto de eso sin embargo muy a su estilo y calidad que conocemos el distinguido colega se ha ido por un aspecto procesal nosotros hemos mencionado el artículo 2 porque el jurado de alguna manera estaría discriminando a los familiares de cualquier trabajador de cualquier municipalidad del país a que puedan contratar condición a eso iba la referencia ahora obviamente el supremo tribunal conoce el derecho nosotros hemos mencionado y hemos puesto en un recuadro que se ha volado el debido proceso al no haberse valorado las pruebas y lo que sí quiero ser muy tajante acá que se está diciendo una mentira no es cierto que se haya pagado esa obra porque cuando el alcalde es informado de las posibles irregularidades de este proceso solicita tanto a OCI como a asesoría legal que se paralice y se declara nulo el contrato pero el contratista demanda a la municipalidad y de alguna manera lo obliga a conciliar con desconocimiento no va con el procurador ¿por qué concilia? porque le dan una oferta le dice no voy a cobrar intereses no voy a cobrar más nada que el capital pero ojo esa conciliación no se ejecuta tanto así que el propio contratista presenta un escrito al juzgado donde le dice que le han engañado porque le han hecho firmar una conciliación que no se ajusta y tan falso es que se diga que se ha pagado con los dineros del Estado porque este contratista al día de hoy también ha emplazado por carta notarial al actual alcalde para que le pague esa obra de manera que señor reiteramos nuestros argumentos en el sentido que se debe declarar fundado este recurso y corregir lo que se ha vulnerado muchas gracias un minuto doctor Valdés y terminamos ahí y le aseguro que menos señor os acaba de decir mentiroso el mi colega yo que le quiero tanto el que me dice que no señor fíjese pues sin embargo voy a leer la resolución del segundo juzgado penal del 23 de octubre del año 2002 segundo juzgado doctor no la lea porque la vamos a leer nosotros puntual señor dice el juez el juez al contestar la demanda a la emplazada Municipalidad Provincial de Aldo Amazonas representada por su alcalde señor Juan Daniel Mesías Camos de Fogas 819-820 en su fundamento de hecho punto 2 admite haber cancelado a la demandante parte de la deuda y el resto que faltaba concilia regalando la plata del pueblo vaya pues señor yo no sé quién mide aquí pero cuando el señor alcalde nos dice que no ha pagado y mi distinguido colega me dice que el municipio no ha pagado no solamente no ha pagado sino en cualquier momento le viene un embargo al municipio señor porque este alcalde afamado regalador de la plata del pueblo se le ocurrió conciliar de manera ilegal una obligación contra el pueblo señor muchas gracias bien vista la causa que al voto expediente 1528 2028 recurso extraordinario interpuesto por santo roque mamani en contra de la resolución número 11 2013 del pleno del jurado nacional de elecciones que declaró fundado el recurso de apelación formulado por apolinar guamán quirós y renato choquenaira chino y a su vez revocó el acuerdo de consejo que declaró su vacancia en el cargo de regidor de la municipalidad digital de cunturcanki provincia de canas departamento del cusco por el señor santo roque mamani concurre el abogado alberto bayón landa córdoba los señores apolinar guamán quirós y renato choquenaira chino no han acreditado abogado doctor bayón landa lo escuchamos gracias gracias señor presidente señores miembros del pleno del jurado nacional de elecciones señor nuevo secretario se ha interpuesto recurso extraordinario contra la resolución 0011 2013 que declaró la vacancia del regidor de la municipalidad distrital de cunturcanki de la provincia de canas de la región cusco y en el octavo considerando se dice sin embargo no se acredita en los presentes autos que el regidor cuestionado haya presentado oposición alguna ante tales contrataciones como corresponden estos casos a pesar de tener conocimiento de las mismas es un fundamento anterior que ya en la anterior sesión en este caso señor presidente el pleno del jurado ha resuelto ha evaluado el expediente pero no no ha estado el expediente completo o sea yo digo que el expediente ha estado diminuto tanto es así señor que a raíz de la resolución en la municipalidad de cunturcanki se han encontrado los documentos que presentó el regidor oponiéndose a la contratación cuando se enteró de que habían contratado a su primo hermano y a su hermano a su medio hermano y a su primo hermano esos documentos han sido remitidos por la municipalidad con los sellos correspectivos de ingreso en mesa de partes oportunamente en el el 16 de abril del 2011 y el 25 de mayo del 2011 cuando la vacancia se ha hecho en el 2012 o sea oportunamente si el el regidor había interpuesto recursos dos escritos referente a las contrataciones de sus familiares pero no han sido agregados al expediente por eso es que señor presidente consideramos que el jurado ha tenido el expediente disminuido no ha estado completo y no se ha podido evaluar debidamente todas las pruebas que se presentaron oportunamente porque tanto en el en la resolución de la municipalidad se dice que con los documentos que adjunta entonces estos documentos han sido adjuntados y evidentemente yo creo que también eso yo tengo que asumir ¿no? que oportunamente yo no yo no me percaté porque yo estudiaba el expediente acá yo no me he percatado que esos documentos que documentos eran porque a mí no me ha hecho llegar porque si me hubiesen hecho llegar copia de esos documentos yo lo hubiese alegado en su momento pero recién a raíz de la resolución es que en la municipalidad han encontrado los expedientes archivados hay un informe de la Secretaría General y se han remitido y se han agregado a este expediente por eso señor yo creo que con estos documentos es resulta ser fundado el recurso extraordinario y en consecuencia que se declare nula la resolución y en todo caso que se remita de nuevo a la municipalidad para que vuelvan a evaluar todos los documentos todos los documentos de acuerdo al procedimiento establecido en la ley eso es todo señor doctor Bayón Landa usted fue el abogado también que informó acá cuando la apelación estoy diciendo yo estudié el expediente acá señor no había los documentos y a mí no me hicieron llegar documentos porque si hubiesen hecho llegar los documentos no alegó nada parecido a lo que alegó hoy en la apelación en el recurso no alegamos sobre la no injerencia porque ese era el tema si es que había habido injerencia o no en las contrataciones correcto ¿preguntas colegas? vista la casa que ahora gracias señor expediente número 45 2013 recurso de apelación interpuesto por Javier Ernesto Rodríguez Escalante personero legal titular del partido en vía de inscripción partido manpista peruano en contra de la resolución de secretaría general 020 2012 SGOMPE de fecha 30 de julio 2012 que declaró infundado el recurso de reconsideración presentado en contra del oficio número 1109 slash 2012 SGOMPE por el partido en vía de inscripción partido manpista peruano concurre el abogado Valentín Martín Vegazo Palomino la oficina nacional de procesos electorales no ha acreditado abogado doctor Vegazo Palomino tiene el uso de la palabra le sortamos brevedad por la hora le entiendo señor presidente señores vocales muy buenos días público en general acá nosotros nos tiene con respecto a la impugnación a las resoluciones que ha emitido la oficina nacional de procesos electorales con respecto al reproceso de liberación de firmas en la cual no se nos ha participado a nosotros para estar presente en la misma resulta señor presidente que como es con el conocimiento público una vez concluida la etapa de las elecciones generales se pasa a determinar quienes son los partidos políticos que se le van a cancelar sus asientos respectivos de inscripción en este caso hubieron 10 partidos entre movimientos políticos y partidos políticos propiamente dicho y se estableció que había un promedio de un millón y medio de firmas liberadas entonces el ROT bajo sus atribuciones emite el oficio número 3891 guión 2011 en la cual le pone en conocimiento a la Oficina Nacional de Procesos Electorales cuáles son los partidos políticos movimientos que están en proceso o en vías de inscripción entre ellos mi representada el partido mampista peruano lo curioso del caso señor presidente es que teniendo OMP ese conocimiento en ningún momento se nos comunica a nosotros vengan a participar del proceso de liberación o se nos indica si hay cosas ustedes no tienen derecho por tal o cual motivo nosotros enterados de que OMP realizó el reproceso de firmas y en la cual no se nos participó a nosotros vulnerando nuestros derechos constitucionales a la igualdad a realizar vida política entonces pedimos una explicación a OMP en la cual en un primer momento nos dice que nosotros no tenemos derecho a participar de ellas pero no dando ningún tipo de argumentación legal así mismo señor presidente interpositimos recursos de reconsideración el mismo que nos fue declarado infundado tampoco sin un sustento de orden legal pero en su misma resolución ellos ponían que daban por concluida la vía administrativa lo cual no entendemos pero sin embargo nosotros interpositimos nuestro curso de apelación recursos de apelación que nos fue denegado también como obra en el expediente en la cual ellos manifestaron de que habían dado por concluida la vía administrativa y nos contestaron mediante una carta simple no mediante resolución violentándose nuestro ordenamiento jurídico lo cual nos vinimos en queja queja que fue gracias a Dios atendida y pertinente por este digno colegiado ahora señor presidente estando nosotros en nuestra apelación viendo nuestra apelación viendo que se no vulneraron nuestros derechos en la cual a pesar de que hombre tenía conocimiento de que nosotros teníamos que participar en el en el reproceso de firmas mil un millón y medio de firmas liberadas señor presidente que nos pudo a nosotros beneficiar además téngase presente todo reproceso de firmas cuál es el espíritu que se da la misma el espíritu señor presidente señores vocales es que aquellas firmas que en un principio estuvieron comprometidas por un partido X ahora no le están porque no han cumplido con las normas preestablecidas porque se le ha cancelado por un otro motivo su asiento registral electoral quedan liberadas y esas firmas pueden ser comprometidas para partidos que están en proceso de inscripción de repente ahí tendríamos nosotros digámosle así cinco mil diez mil quince mil no sabemos señor presidente pero se nos vulnera ese derecho de participar y de reclamar y de ver es de ahí señor presidente señores vocales que acudimos donde ustedes con la finalidad de que se nos declare fundado nuestra petición y se nos permita participar del reproceso de firmas con estas listas que hemos presentado nosotros durante nuestra periodo de inscripción eso es todo señor presidente señores vocales pregúntale doctor velar de urbanidad doctor pero en ese tiempo ustedes pidieron una prórroga de trescientos ochenta días en ese tiempo ese es el tiempo que usted pide que se libere señor vocal señor magistrado les vengo a decir es verdad que se nos consiguió un periodo de prórroga para presentar nuestras firmas es verdad pero dentro de ese periodo hubo un reproceso de firmas liberadas que no se nos permitió participar en ella es de ahí mi presencia señor magistrado en conclusión que ustedes la persona cita es el reproceso lo que estamos solicitando nosotros es que se nos permita estar en el reproceso de firmas sabemos que se ha llevado a cabo señor pero ya ha vencido el término que se les dio los trescientos ochenta días en el dos mil doce todavía señor señor magistrado le vuelvo a comunicar el reproceso de firmas se dio durante el tiempo que se nos dio a nosotros en el proceso de inscripción hemos estado vigentes y debimos haber participado en ella en la cual no se nos comunicó a nosotros OMPE ustedes no participan por tal y tal motivo o si deben de participar si no nos ignoraron olímpicamente disculpen por el término de la palabra preguntas colegas preguntas señores miembros del pleno al voto expediente número setenta y dos dos mil trece recurso extraordinario interpuesto por Juan Manuel García Caruapoma alcalde de la municipalidad distrital de Pacaipampa provincia de Ayabaca departamento de Piura en contra de la resolución número ciento dieciocho dos mil trece JN que resuelve inhabilitar a la referida autoridad de DIL para el ejercicio de sus funciones por el señor Juan Manuel García Caruapoma concurre el abogado José Humberto Abanto Berastegui bien señor letrado lo escuchamos por favor señor presidente señores miembros del jurado nacional de elecciones señorías viene este recurso extraordinario interpuesto contra la resolución ciento dieciocho dos mil trece que declaró que declaró la inhabilitación del alcalde de la municipalidad distrital de Pacaipampa don Juan Manuel García Caruapoma y este recurso extraordinario señorías viene fundado en el principio o el derecho al debido proceso y específicamente al debido proceso en su dimensión sustantiva es decir en cuanto a la razonabilidad o la racionalidad de la decisión expedida y su compatibilidad con la constitución en breves en resumen señorías lo que este recurso extraordinario está persiguiendo son dos cosas primero que el jurado nacional de elecciones distinga que el caso García Caruapoma se separa del acuerdo plenario número 10 2009 y en segundo lugar señoría que al interior de este mismo reprocesamiento del razonamiento se produzca también un overruling porque la opción establecida por el acuerdo plenario 9 2010 simple y llanamente señoría 10 2009 perdón tiene el problema de no ajustarse al artículo 33.3 de la constitución política del estado y a su interpretación por parte del tribunal constitucional en el caso Castillo Chirinos en el caso García Caruapoma señorías nosotros hemos dicho y sostenemos y lo dijimos en el artículo en el escrito del día 7 y lo dijimos también del 7 de febrero misma fecha de la resolución y lo hemos dicho en el recurso extraordinario se está invocando norma derogada señorías para poder inhabilitar a un funcionario público en este caso al alcalde aunque sea provisionalmente se ha invocado el artículo 330 del código de procedimientos penales sin embargo y junto con él el acuerdo plenario 10 2009 sin embargo señorías no se ha tenido en cuenta que en a fines del año 2010 se aprobó la ley 29 574 que puso en vigencia en todo el país el nuevo código procesal penal para los delitos de corrupción de funcionarios que van tipificados del artículo 382 al 401 del código penal esto significa señorías que al dictarse al ponerse en vigencia el nuevo código procesal penal lo que hacíamos era poner operativa íntegramente la disposición derogatoria tercera del código procesal penal que deroga completamente el código de procedimientos penales de ese modo señorías tiene que comprenderse que la interpretación hecha por la corte suprema en el acuerdo plenario 9 2010 queda desfaxada y necesita ser actualizada a la vigencia de esta norma generándose por una ley especial que va dirigida a una materia específica una regulación aparte que seguía además señorías por el principio de favorabilidad porque si hubiese aquí se pudiese interpretar que hay un conflicto de normas en el tiempo tendría que resolverse favorablemente al procesado estos señorías es muy importante que lo tenga presente el jurado nacional de elecciones porque si bien es cierto obra como un órgano de ejecución de las disposiciones o de las resoluciones judiciales también es muy claro señoría que nuestro sistema es un sistema de checks and balances copiando el modelo norteamericano en el cual todos los órganos se controlan entre sí para garantizar la vigencia efectiva de la constitución y que nadie está obligado y ningún órgano está obligado a cumplir una orden ilegal si un juez o una sala liquidadora como es en este caso da la orden de que se inhabilite a alguien y el jurado nacional de elecciones detecta que esa orden está fundada en una ley derogada el jurado nacional de elecciones no puede darle paso a esa orden podría ser señoría un símil señorías y es que pasa si el juez adiciona al pedido de inhabilitación el que se le aplique unos surriagazos en plaza pública ¿qué tendría que hacer el jurado nacional de elecciones decirle esa pena no se puede aplicar señor porque eso es ilegal y no podría decir simplemente soy órgano de ejecución y como órgano de ejecución cumplirí ciegamente lo que se disponga porque la constitución prevalece sobre cualquier otro mandato señorías pero además quisiera hacer ver señorías y en esto pedir un overruling al jurado nacional de elecciones respecto de su línea interpretativa que acogió el acuerdo plenario 9 2010 como guía de la decisión en este tipo de casos de inhabilitación se ha generado una situación señorías que en realidad es constitucionalmente intolerable ya el tribunal constitucional en el caso 2270 2006 perdón 2730 2006 el caso Castillo Chirinos en el fundamento jurídico 94 estableció la existencia de una que era que la existencia de una resolución judicial firme y con calidad de cosa juzgada era requisito sine qua non para que los efectos derivados de ella puedan incidir en la esfera de los derechos civiles y políticos esto lo dijo interpretando el artículo 33 inciso 3 de nuestra carta política posteriormente la suprema no toda la corte suprema sino la sala penales de la corte suprema invocando el artículo 116 de la ley orgánica del poder judicial no el artículo 22 de la ley orgánica del poder judicial que crea jurisprudencia de carácter obligatorio vinculante sino en una coordinación jurisprudencial al amparo del 116 dice no hay dos densidades constitucional ni siquiera dice eso señorías hace un análisis de mera legalidad dice el código de procedimientos en el artículo 330 dice se ejecuta provisionalmente el artículo 402 inciso 1 del nuevo código procesal penal dice no se puede ejecutar la limitativa de derechos ni la de multa entonces cuando hay un caso con código de procedimientos se ejecutará provisionalmente y cuando hay un caso con nuevo código no se ejecutará señorías no hay dos densidades constitucionales y el grave error que cometieron las salas penales en ese momento y yo lo pongo a consideración de ustedes como corte suprema y como corte constitucional en materia electoral es que no hay dos constituciones señor hay una sola constitución y lo que no vio las salas lo que no vieron las salas penales en ese acuerdo coordinador de jurisprudencia es que el código de procedimientos penales fue dictado en 1940 señor al amparo de la carta de 1933 que ni siquiera consagraba la presunción de inocencia y que por lo tanto si aceptamos el artículo 51 de la constitución y que la constitución es norma jurídica y norma jurídica suprema como norma jurídica tiene poder derogatorio respecto de las normas que la contradicen y cuando el artículo 330 del código de procedimientos penales dice que se puede ejecutar se puede ingresar a la esfera de los derechos políticos de una persona con una resolución que no ha pasado en autoridad de cosas juzgadas la constitución dice que eso no puede pasar y ese artículo está derogado de plano señoría esta es una viejísima discusión que se dio a partir del año 80 y 81 en el tribunal constitucional español y que nosotros señoría por pereza intelectual no la hemos llevado adelante en el Perú pero queda claro y muchos de ustedes saben señorías porque ejercen en materia penal y han ejercido en materia penal que había una norma en el código de procedimientos penales que los propios jueces declararon de su etudo que era la que establecía que cuando el juez inquiría a la persona ni la persona no contestaba al guardar silencio el juez tenía el derecho de valorar esa conducta negativamente al acusado y fue declarada de su etudo porque la constitución estableció el derecho a la autoincriminación ese es el poder de la constitución el poder derogatorio el poder que tiene la constitución al aparecer de crear todo el ordenamiento de nuevo y dejar fuera de sí fuera del sistema a todo lo que se le contrapone no podemos señorías seguir sosteniendo el absurdo el despropósito de que hay dos densidades constitucionales una densidad constitucional con el código de 1940 y una densidad constitucional con el nuevo código procesal penal cuando hay una sola constitución que señala presunción de inocencia exigencia de resolución firme para ingresar en los derechos políticos en mi caso específico señorías en el caso García Cargopoma yo pido que se distinga no se puede aplicar el artículo 330 del código de procedimientos penales porque está en vigencia el código procesal penal por mandato de la ley 29574 y eso es lo que el jurado nacional de elecciones debe revisar porque no se puede dictar una ley no se puede dictar una resolución basándose en una norma derogada eso constituye prevaricato señorías y ustedes lo saben mejor que yo vaya concluyendo termino señorías porque ha sido una jornada larga y ustedes han sido muy pacientes conmigo y quiero cerrar señalando que pido aparte del distinguishing que estoy planteando respecto de su posición precedente un overruling para que en adelante señorías se establezca que la norma constitucional como hay una antinomia entre la jurisprudencia de la jurisprudencia ordinaria y la jurisprudencia constitucional por especialidad prevalezca la jurisprudencia constitucional al amparo de la disposición final primera de la ley orgánica del tribunal constitucional y el artículo sexto del título preliminar del código procesal constitucional según los cuales las interpretaciones que el tribunal constitucional hace de las leyes y los derechos y de las normas constitucionales son obligatorias para todos los jueces y tribunales de la república por lo tanto señorías habiendo jurisprudencia constitucional vinculante tiene que desatenderse esta coordinación jurisprudencial establecida al amparo del artículo 116 y establecer señorías que solamente se podrá inhabilitar a los funcionarios elegidos cuando ha habido cuando recae una sentencia pasada en la autoridad de cosas juzgadas por estos fundamentos señorías solicitamos muy respetuosamente suplicamos al jurado nacional de elecciones que se declare fundado este recurso extraordinario y en consecuencia se declare la nulidad de la resolución dictada y se restablezca y se restituya a Juan Manuel García Carguapoma en el ejercicio del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Pacaipampa provincia de Ayabaca departamento de Piura señorías bien señor Letrao unas preguntas en este acuerdo plenario de las salas penales de nuestra corte suprema de justicia de la república no se analizó no se menciona este fundamento jurídico del caso de Chirino Chirino que usted ha hecho referencia no señoría en absoluto solamente hay una comparación de dos normas 33402 estos acuerdos plenarios son publicados en el diario oficial peruano si señoría como letrado como especializado en materia constitucional no cuestionado en alguna forma usted ese acuerdo plenario señoría yo no participé en ese no no pero un ciudadano no tiene derecho a expresarse he publicado artículos criticando esta posición una de las nuestra constitución de 1979 llamaba garantía de la administración de justicia en el actual artículo 139 se habla de principios y derechos de la función jurisdiccional una de las garantías reconocida en ambas constituciones es analizar y criticar las resoluciones judiciales yo lo he hecho señoría pero en medio de prensa en el ámbito académico correcto una cosa en el caso de su patrocinado en el proceso penal seguido contra su patrocinado fue con las normas del nuevo código por ser penal o con las del anterior con el anterior señoría pero la sentencia fue dictada cuando ya estaba en vigencia la 29574 con el anterior y la última pregunta en cuanto a mi ¿cuál es el estado del proceso penal? hemos interpuesto recursos de nulidad y el expediente ha sido elevado a la sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señoría ¿ha ido la fiscalía? todavía no lo devolvieron porque hubo un defecto y está siendo reenviado desde la sala liquidadora de Piura a la sala nuevamente a la sala superior bien pregunta del doctor Aybar gracias señor presidente doctor Abanto en su alocución ha señalado de que al emitir la resolución se refiere al jurado no tiene elecciones que se habría sustentado como fundamento jurídico una norma derogada de ser el caso si miramos en la actualidad sí lo que digo yo es al momento que el jurado invoca la línea jurisprudencial que ha establecido de guiarse por el precedente por el acuerdo plenario 10 2009 el mismo jurado en la resolución dice esto significa invocar el artículo 330 del código de procedimientos penales lo que yo sostengo es que esto era correcto hasta la dación de la ley 29574 la ley 29574 puso en vigencia el nuevo código procesal penal en una materia especial que son los delitos de corrupción de funcionarios que van del artículo 382 al 401 del código penal por lo tanto hace operativa íntegramente la disposición tercera derogatoria del propio código procesal penal que deroga íntegramente el código de procedimientos penales por lo tanto en este caso específico que es un caso de corrupción de funcionarios el artículo 330 del código de procedimientos penales debe entenderse derogado plenamente entonces cuando invocamos el acuerdo plenario 10 2009 e indirectamente el 330 estamos invocando una norma derogada señoría doctor disculpen que retome la pregunta pero esto fue motivo de una modificación de una ley posterior cuando se promueve el nuevo código procesal penal establecía una norma que había que establecía la adecuación de procesos penales iniciados con el anterior código para que se adecue al nuevo código procesal penal luego con una ley expresa se corrigió esto y se dijo los procesos que se han iniciado con el antiguo con el anterior código de procedimientos penales termina con este código de tal manera que existen salas liquidadores este proceso contra su patrocinado se inició y se va a terminar con el norma del viejo código si señoría pero hay una sola gran diferencia en este caso en la materia o sea tendríamos que establecer que hay una regla general que es la regla de adecuación que establece esta progresividad que inclusive señoría podría ser materia de control por ustedes mismos en la medida en que vulnera el principio constitucional de favorabilidad porque se establece una ultraactividad maligna pero poniéndose a un costado hay una ley especial que establece que en una materia específica específicamente acotada por el legislador rige íntegramente el código procesal penal sin establecer diferencias de tiempo ni procesos de adecuación esta es una norma excepcional señoría y como ley especial prevalece sobre la general bueno y la última pregunta espero que sea la última en el recurso en nulidad que presumo habrá sido preparada por usted para impugnar la sentencia condenatoria en este caso de la sala penal liquidadora de Piura invoca usted estos argumentos hemos no es más grave todavía señoría lo que ha ocurrido en la sala liquidadora a la sala liquidadora le planteamos un recurso de nulidad de su resolución y la sala liquidadora no sólo no respondió sino que nos mandó una resolución diciendo me callo hasta que resuelva la suprema pese a que había librado ya el oficio para que el juez el juez el juez de primera instancia lleve adelante la inhabilitación esto señoría inclusive es una cosa muy grave porque es una omisión de administrar justicia o sea nosotros le dijimos momento señores está usted invocando una ley una ley derogada y está induciendo error al jurado nacional de elecciones no le dieron trámite la dejaron callada durante dos semanas y luego elevaron el expediente cuando se les ha devuelto les hemos vuelto a insistir que resuelvan y yo no lo volvemos a enviar porque hemos dispuesto que esto se suspende hasta que se resuelva hasta que resuelva la corte suprema lo que es una monstruosidad señoría porque un mandato provisional se queda establecido permanentemente hasta que venga la resolución definitiva esto señor es una cosa inusitada bien el tema es interesante este supremo tribunal electoral lo analizará lo deliberará y luego votará en la manera más correcta posible perfecto bien no hay más causa que llamar señor presidente correcto se levanta la sesión puede retirarse señores la sesión que la sesión puede retirarse señores que nos han Sw